Esta es la réplica de un pueblito tradicional de los municipios. ¿Sabes? ¿Tutucán? Entonces es como la plaza, la iglesia, la alcaldía, ahorita no la repita, pero es la réplica. Y en general todos los pueblitos en Antioquia son así. ¿Hay pueblos así? Sí, es una réplica real que se conoce. Recolectar la luz para la ciudad antes de que empezara la transmisión del partido. Cada día tiene sus héroes, todo el mundo merece una pilsa. A ver Patricia. Hola Nieves, ¿cómo estás? Bienvenida a Medellín.